Gracias, buenos días. Siendo el último, lo bueno y lo malo es que habéis escuchado muchas cosas y me han robado una gran parte de la presentación. Pero voy a intentar agregar algunos puntos. De parte de Stratasys, hoy es una empresa que debéis conocer. Tenemos ya 30 años en el mundo de fabricación aditiva, de impresión 3D, aunque la mayoría, incluso yo, hace 5 años o poco más. Nunca había hablado de esta tecnología. Es algo que tiene mucho más histórico que se conoce. Stratasys tiene un volumen de venta de unos 700 millones de dólares y es una empresa registrada, pública en Nasdaq y que tiene un cierto control y una estructura. Stratasys hoy y los 16 años pasados consecutivos ha liderado este mercado. Tiene más de 38% de las ventas de las máquinas profesionales e industriales de fabricación aditiva. Para dar un poco el tamaño de esta empresa y el histórico y el conocimiento dentro de esta aplicación. En realidad, esta todavía no la quiero enseñar. Base de lo que he dicho, quería preguntar y pedir que levanten la mano todos los que trabajan en empresas que ya están utilizando, aprovechando la tecnología 3D hoy en día. Bueno, son bastante, veo aproximadamente un 50%. Está influenciado también por el hecho que estáis aquí. ¿Por qué estáis aquí? ¿Os interesa esta tecnología? ¿Cómo lo sabéis? ¿Ya habéis escuchado? ¿La usáis? Entonces, no sé si es bien una muestra estándar del mercado global. Pero hoy 76% de las empresas no están aprovechando la tecnología de fabricación aditiva. El resto, los 24%, si se calcó bien, están en una pequeña parte ya comprando, subcontratando piezas. Algunos ya tienen, pero a modo experimental, la tecnología. Y únicamente 4% de las empresas están dependiendo de la fabricación aditiva. Quiere decir, tienen una empresa, tienen una impresora profesional, industrial dentro de casa que hace parte de la rutina, del día a día. Si para esta máquina, tienen un problema, necesitan soporte, necesitan ayuda y es algo que depende del funcionamiento de la empresa. Eso nos muestra que en los últimos años hubo un crecimiento del mercado de compra de material de impresión de nuevas máquinas de un 25%, 28%. En los años que vienen habrá una continuación de este crecimiento del mercado porque una gran parte del mercado todavía no está introducida en esta tecnología. Todavía hay mucho que descubrir. Y sabemos que uno de los factores que está causando este gran porcentaje de desconocimiento de no uso es debido a una necesidad de educar al mercado, de enseñar cómo funciona, de demostrar la ventaja de esta tecnología que, como lo escuchamos en las presentaciones anteriores, muchas empresas todavía están buscando, no saben qué se puede hacer, tienen dudas. Los softwares son difíciles, hay que formarse para saber aprovechar o diseñar una pieza y esos son frenos, son factores que prohíben o dificultan la integración de tal tecnología innovadora de cambiar la forma que se produce. Este es uno de los factores en el cual Stratis está haciendo un gran esfuerzo en la parte de educación. Pero, ¿por qué está creciendo ese mercado? ¿Qué está haciendo? Vemos aquí un ejemplo automovilístico. En 1903 llegó un cierto Henry Ford y dijo, pues, podéis todos tener el coche que queráis a partir del momento que sea negro. Hoy estamos en otra era, estamos en una era que cada uno de vosotros quiere su coche, con su color, con su accesorio, con su interior, cada uno quiere lo suyo. Entonces, las empresas se tienen que adaptar, tienen que cambiar la forma de pensar, la forma de producir para poder atender a un mercado cada vez más exigente, con economías de escala cada vez menores. Y este es uno de los factores que pide una integración de la fabricación aditiva que puede contornar la producción masiva para poder absorber el coste inicial de moldes o de otras herramientas para poder ser rentable. ¿Quiénes somos? Del lado de Stratasys, en 30 años, obviamente, con una gran cantidad de ingenieros que vienen de las industrias, que han aprendido, que conocen bien la tecnología, pero también la industria del cliente, podemos aportar conocimiento, podemos compartirlo e ir trabajando en conjunto con el cliente, con la industria, para buscar las soluciones, para entender cuál es la problemática y atender cada demanda de forma individual. Pero, del otro lado, necesitamos un mercado, una industria, un cliente, una empresa que esté dispuesta, que esté siente de esta necesidad de cambio. Y este change management, muchas veces, es lo que falta. ¿Por qué? Yo, o vosotros, o los ingenieros, aprendieron a hacer las cosas de una cierta forma, hace 10, 20, 30 años, 40 años, no existía la tecnología 3D. Digo 40, en 30 sí. No se hacía de esta forma, no aprendimos de esta forma. Y muchas veces es difícil hacer un cambio, readaptarse. Y este cambio, esta disposición y el realizar que hay que cambiar para poder continuar a liderar un mercado, cada uno, cada uno de vosotros, en su nicho, en su especialidad, para no quedarse para atrás. Y tener esta disposición y poder traer nuestra experiencia, son las cooperaciones que muchas veces pueden ayudar a encontrar mejoras y soluciones. Tanto equipado rápido, como en herramientas de producción y fabricación, o también en el mercado de piezas finales, producción, donde las fabricaciones, las tecnologías tradicionales, no pueden atender por coste, por tiempo de producción, por la escala que es una pieza única y otras acciones. Entonces, el enfoque que tenemos es realmente educar y pasar la información, el conocimiento, la historia que tenemos, para formar y dejar listos al mercado, a los líderes, a cada empresa, para saber, entender, ver dónde hay potencial y dónde pueden beneficiarse de esta tecnología. Un ejemplo en Aerospace Automotivo, que llamamos de movilidad, hay un caso que los trams en una ciudad de Alemania no es por estupidez de los conductores de estos trams en Alemania y tampoco por los habitantes de esta ciudad, pero semanalmente hay varios accidentes. Chocan cosas, personas, lo que sea, con estos trams. Quiere decir, cada semana hay que retirar piezas, que sea el bumper frontal o cualquier otra pieza de esos trams, para repararlo o para sustituirlo. Problema, el productor, el proveedor de estas piezas, pide un mínimo de 15 unidades, si no, no vale la pena producirlas. O va a ser un robo el coste que tendrá que aplicarse en cada pieza. Quiere decir, yo uso una, las otras 14, almacén. Un gran almacén, porque cada semana seguramente será otra pieza. Segundo problema, tarda mucho, porque hay que producirlo, hay que prepararlo, hacer un molde o lo que sea, un manual. Entonces son varios puntos que hacen que la empresa tenía un problema. El poder imprimir esto de forma aditiva en un material mecánicamente suficiente o resistente para tener el caso, poder imprimir solo una pieza y obtenerla en 24 horas, ha cambiado la realidad o ha reducido este problema en reducción de coste, reducción de tiempo y proporcionando una solución. Al final, cada caso, cada empresa tiene su realidad. Y en cada una de esas empresas, la necesidad es otra, es poder proporcionar un prototipo para lanzar un nuevo producto al mercado, optimizar y customizar una línea de producción o tener piezas finales de producción, como lo vimos en el caso anterior. Es la realidad de hoy. Estamos no queriendo vender máquinas de impresión 3D. Es escuchar al mercado, a cada cliente con su realidad y buscar una solución. Y como lo escuchamos antes, no se puede siempre proporcionar. Hay casos que sí, hay casos que no. Pero esa es una cooperación de escuchar, entender, hacer una prueba y validar o rechazar. Pero es al final traer una solución. ¿Qué estamos hoy desarrollando o buscando mejorar para atender más? En la tecnología Polyjet estamos entrando en más detalle, en más resolución multimaterial, creando nuevos materiales para crear prototipos cada vez más realistas, cada vez más precisos. En la tecnología FDM, con materiales teomoplásticos mecánicamente más resistentes y evolucionados, entrando cada vez más en aplicaciones o resoluciones de fabricación de piezas finales. Y estamos trabajando en soluciones, partnership con empresas, con líderes de mercado, creando e innovando nuevas tecnologías que voy a enseñar en parte. ¿Cuáles son las verticales en las cuales trabajamos más? Hay la parte Biomimix. Estamos trabajando en materiales, en soluciones para el sector de salud hospitalar, preparando, pudiendo estudiar casos o cirugías complejas para poder reducir el coste de la operación, pero primariamente el riesgo para el paciente, saber antes de la operación cómo será, cuál pieza, cómo será el hueso, el pasado de la operación para poder mejor atender a la pieza final. El voxel print, teniendo una reducción de la pieza final impresa en multimaterial con transparente para poder visualizar en el ámbito educacional o cualquier otro sector y así imaginar una pieza pensada de forma física, tenemos máquinas del sector dental, que son máquinas de producción que todo el día están imprimiendo pieza final para producir piezas para el paciente. Tenemos materiales VeroFlex que están desarrollados especialmente para el sector de gafas para crear un material muy similar a una pieza final y así poder lanzar y validar nuevos diseños y modelos de forma mucho más rápida. Softwares. Hablamos mucho en materiales y máquinas. La gran dificultad es salir de la idea o del diseño en cal y poder fácilmente traducirla a una pieza final. Y en el caso de en el caso de la parte del desarrollo de una herramienta es lo que cuesta. Hace falta como lo escuchamos antes un año de práctica de conocimiento para saber cómo rápidamente crear crear una herramienta que sea funcional que sea bien hecha bien pensada. Hoy Stratasys está invirtiendo mucho tiempo en encontrar maneras de facilitar este camino de la idea hacia la pieza de la pieza final. Podemos compararlo con antigamente usar un PC era difícil había que ser un poco saber criptografar y escribir programa. Hoy en día hay Windows solamente es solamente coger clicar drag and drop no hace falta entenderlo un niño de 4 años ya lo sabe manejar. Este camino en la fabricación adictiva todavía no está y estamos buscando cada vez más soluciones software que lo facilitan que no necesitan un especialista con 5 o 10 años de experiencia para saber crear una pieza. Nylon con fibra y carbono con más de 30% de fibra y carbono que crea materiales que cada vez más están creando herramientas para el sector automovilístico aeronáutico y así podiendo más cada vez más sustituyendo piezas también hasta metálicas teniendo características mecánicas muy elevadas pero no el peso del metal que muchas veces no hace falta ser metal pero el reducir el peso es un gran impacto. Tengo 5 minutos más. Está vibrando aquí. Este es el futuro pero el futuro es presente. Este año estaremos con esta máquina siendo lanzada al mercado ya la introducimos en el año o dos años atrás. Es una impresora FDM de Stratasys que hemos tumbado que es más grande para producir piezas finales de gran tamaño. ¿Quién lo puede aprovechar? Principalmente quien hace cosas grandes. Boeing Ford hacen panales o del cockpit del coche la parte interior donde hay el cambio de marcha en los aviones o la parte del floor to floor el interior de los aviones son piezas que era muy difícil había que juntar piezas hablamos de post proceso tiempo mano de obra que se puede hacer con esta máquina. otra tecnología que estamos también finalizando y lanzando es una mezcla entre una impresora 3D con un brazo cuca y así pudiendo cambiar lo que antes escuchamos en las presentaciones que no es posible hoy aquí sí. Es una cooperación entre Siemens que han entregado la parte PLM software y nosotros con lo que es materiales y el hardware y la tecnología 3D para crear algo a la vez ya vemos un vídeo que no necesita en el proceso de impresión una estructura o un material de soporte muy bien pero que hace principalmente que la pieza está siendo imprimida y puede directamente continuar para un proceso de producción o de montaje porque no hay post-proceso no hay que retirar un material ni el tiempo para hacerlo ni el manualmente tener que separar alguna cosa quiere decir que si imaginamos una línea de producción del futuro se pueden montar e imprimir las piezas finales y directamente de este punto a través de un robot o lo que sea montado una línea montar esta pieza en un coche en un producto final y esto está cambiando bastante la realidad de hoy que imprimo una pieza pero tengo un pre-proceso una preparación tengo que llenar o poner una bandeja y el post-proceso de retirarlo de retirar el polvo de cortar otro porte y todo esto que la impresión muy bien son seis horas pero el todo son diez son veinte aquí no aquí tenemos la impresión y el robot coge la pieza y la monta entonces es un cambio y es ahora una flexibilidad de transformar totalmente la industria o la forma de hacer las cosas unos minutos que presión healthcare en la salud aquí el realismo de un multimaterial de hoy transformado en simular hueso simular piel vemos aquí la posibilidad no se ve abajo de cocer o finalizar será una piel de una cicatriz cortando un hueso y así teniendo la sensación realmente del material óseo para un preoperatorio voxel print es un paso más allá del software para definir y tener toda la libertad de la pieza final hasta el último punto de la pieza no solamente exterior como vemos a la izquierda y si la cortamos dentro está macizo está lleno podemos cambiar esto y crear una estructura o un hueco o una estructura ósea internamente lo que no se puede hacer con cualquier tecnología quiere decir que al final tenemos una pieza que 3D y en toda la parte 3D también interna sea lo más realista de una pieza final aquí vemos un ejemplo con el cubo este con los diferentes materiales y poder definir dentro de la pieza el propio voxel cada pieza interna para definir qué color quiero qué material quiero atribuirle y así crear un prototipo una pieza final muchísimo más realista aquí un ejemplo en el mundo audiovisual de las películas que hoy en día se hacen también con la ayuda de fabricación 3D donde están creando muchas piezas pero con tanto detalle y realismo que las pueden después sobreponer y pasar de una a la próxima imagen creando imágenes vivas y así ejemplo de no es un material dicho 50% rígido y 50% elastómero flexible no es el mismo resultado como está distribuido este material 50-50 si lo vemos hay diferentes distribuciones entre mezclado aleatorio capa por capa horizontal vertical pero la reacción y el material esta mezcla digital final es muy diferente y el poder definir exactamente cómo y dónde ubicar qué tipo de material pues nos da otro resultado y tener este control y aquí vemos otro ejemplo hace toda la diferencia entonces hay una gran diferencia entre soluciones que pueden atender a algo mucho más allá y profesional y algo que sí podemos mezclar materiales es 50-50 al final el mensaje que quería pasar y no tendremos tiempo para preguntas y respuestas porque ya se acabó pero es importante que cada uno de vosotros si no tiene la información buscarla pedirla validar una solución porque escucho demasiado tenemos una tecnología es igual a estratasis es igual a esto se puede engañar fácilmente pero lo más fácil que no se puede engañar es tener un experto o un un ingeniero enfrente preguntarle las cosas hacer una prueba ver la pieza final ver el proceso irse hasta la máquina para ver cómo funciona cómo se saca cómo se posprocesa para obtener la pieza final y así verlo con los propios ojos porque yo puedo enseñarles una pieza bonita en una feria si os vais a una feria automotiva hay muchos coches bonitos pero están cercados no funciona no anda son piezas prototipadas pero parece que es un coche de verdad se puede enseñar mucha cosa pero buscar más información y entrar en más detalle podéis cada uno de vosotros validar por sí mismo en su realidad si es algo que aplica que funciona y que realmente atiende la necesidad y esto es una cuestión o un trabajo muy individual cada empresa tiene otra necesidad otra realidad y esta la tiene que analizar con un especialista para validar si o no aplica y eso creo que no hay tecnología perfecta que aplica todo y hay que estudiarlo y validar si una cierta tecnología le atiende a vosotros entonces lo que hay tenemos muchos expertos está aquí Pixel para poder aprender y cualquier cosa estará también mi email estamos a disposición y gracias por haber sido invitado y tener este tiempo muchas gracias a ti un saludo